Bueno, ¿cómo andan? Bien, buen día. Me alegro que hayan podido llegar al trabajo y que por supuesto no se hayan adherido al paro. Bueno, primero aprovecho este momento para saludar a todos los argentinos que desde muy temprano, como ustedes, como yo, están trabajando, entre ellos a los trabajadores de colectivos, de Flybondi también, que están prestando servicios, los policías, los médicos, los trabajadores rurales, los comerciantes, vendedores ambulantes, los trabajadores freelance, los docentes particulares, los monotributistas y cuentapropistas que se ganan su día trabajando como corresponde. También quiero saludar a todos los que queriendo ir a trabajar no lograron hacerlo porque no los dejaron. Desde ayer se han recibido, al menos hasta el corte que hice para venir aquí a la conferencia, 1.932 llamados con denuncias en la línea 134, línea que se utiliza por supuesto para denunciar extorsiones. Desde que abrimos la línea, aprovecho para pasarles el dato, hubo 138.466 llamadas con denuncias. Como dijo la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich, hubo esquinas donde los colectiveros fueron agredidos a piedrazos y pincharon cubiertas con clavos, hubo fuerzas de choque del sindicato de camioneros evitando que los trabajadores puedan ingresar a las fábricas en Pacheco, San Lorenzo y San Martín. Estas son, por supuesto, extorsiones de personas que hace 20, 30, 40 años viven del esfuerzo de los demás y no del esfuerzo propio. Hay, por ejemplo, alguno de ellos que están hace 30 años en el poder, hay uno particularmente que fue menemista, kirchnerista de Néstor, kirchnerista de Cristina, oficialista del peronismo de turno. Y hoy, mientras que un millón de trabajadores quedan varados por el paro de su gremio, él se mueve en un Audi A5. Hay otro que es líder gremial desde el año 92, hace 32 años, que trabaja de gremialista, quien citó textual, durante los cuatro años de Alberto Fernández, jamás hubo un proyecto en contra de los trabajadores. Bueno, recordarle a esta persona que Alberto Fernández dejó el cargo con la mitad del país pobre, con 45% de los trabajadores en negro y uno de los cinco peores salarios del continente. Bueno, hubo otro que tuvo más causas judiciales que años en el Estado e incluso tenemos uno de todos estos personajes que amenazó en su momento al ministro Caputo con tirarlo al riachuelo, ustedes recordarán. Estos son claramente los personajes que cercenaron el progreso de los argentinos durante los últimos 25 años, por lo menos. Argentina alguna vez fue un país grande porque la mayoría de los argentinos veníamos claramente de una cultura que premiaba el esfuerzo y el mérito, es la cultura de nuestros padres y abuelos que se ganaron la vida poniendo el cuerpo y el ingenio en el trabajo sin esperar que nadie les regale absolutamente nada. Estas son dos argentinas, lo importante es que cada vez son más los que deciden trabajar y entienden esta manera como la única de forjar su futuro. Por otro lado, respecto a la seguridad de la movilización, el protocolo antipiquetes está vigente para hacer cumplir la ley, las fuerzas federales están custodiando los edificios y rutas y se ha dado la orden de que estén preparados con todo su equipamiento para actuar en caso de ser necesario. Gracias, los escucho atentamente. Silvia. Sí, Manuel, buenos días. De Radio Jai, te quiero consultar si se sienten traicionados por la CGT porque el gobierno finalmente lleva en la ley bases un planteo de reforma laboral que fue votado por amplia mayoría en la Cámara de Diputados que es considerado light incluso por muchos de los diputados y diputadas que lo votaron, desconociendo un proyecto más estricto en la materia que había sido escrito por la Unión Cívica Radical, que había sido propuesto por la Unión Cívica Radical. A pesar de esto y de reuniones que ustedes mantuvieron antes del envío de la ley bases al Congreso, la CGT declaró el paro y con unas posiciones muy duras en relación al gobierno. Entonces, en concreto, ¿el gobierno se siente traicionado por la CGT? No, no, para nada, no nos sentimos traicionados, menos aún por la CGT, que sabemos cuál es su andar y entendemos también que esto es un... Bueno, de hecho, en parte lo mencionás vos, tal vez inconscientemente en la pregunta, es un paro netamente político, esto es un paro que daña y que le complica la vida a muchísima gente. Es un paro, como dije ayer y en otras oportunidades, absolutamente inentendible, si es que uno intenta buscarle una explicación por fuera de la explicación que es un paro, que efectivamente es un paro de corte político. Y la verdad es que un paro que es a base de piedrazos, a base de extorsión y a base de amenazas, no es un paro, ¿no? Es simplemente eso, es un día donde estamos viendo la consecuencia de un esquema sindical que claramente ha quedado en otros tiempos. Hablan de acatamiento, ¿no? Qué difícil medir el acatamiento cuando efectivamente no te dejan movilizarte o no te dejan llegar a tu lugar de trabajo y además juegan con el miedo de la gente y con el miedo de empresarios a través de la violencia, ¿no? Y a través, como te decía recién, del amedrentamiento. Así que no, no, para nada nos sentimos traicionados. Creo que sí están traicionando, como lo han hecho, digamos, casi sin descanso. Están traicionando, por supuesto, a los trabajadores y a los que hoy no pueden, probablemente no puedan poner un plato de comida arriba de la mesa porque les han hecho perder el día de trabajo y hay un montón de gente que vive el día a día y que dependía de hoy, dependía de poder salir a trabajar hoy precisamente para poder comer. Así que claramente me parece que en tal caso los traicionados no somos nosotros, sino que es todo el trabajador que hoy intentó trabajar y no pudo en la República Argentina. Pero la ley de reforma laboral queda igual. Sí, claro. A ver, te repito, no tiene absolutamente nada que ver el paro de hoy con el debate que pueda haber en el Poder Legislativo en términos laborales o no importa, en el resto de los capítulos. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Hola Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias, Jaime Rosenberg de La Nación. Bueno, siguiendo un poco la consulta de Silvia, consultarte cómo sigue, cómo ves el vínculo con el gremialismo a partir de este paro, si va a haber algún cambio, si va a haber interlocutores con los que se pueda hablar, dialogar a tu criterio. Y bueno, retomando lo que dijiste creo que ayer, si sigue sosteniendo el gobierno la idea de descontarle el día a los trabajadores que hayan decidido parar y no trabajar. Sí, digamos, a tu última pregunta, sí, claramente sí, lo hemos dicho en otras, en el paro anterior también, el salario es la contrapartida del trabajo. Entonces, si no hay trabajo, no hay salario. En este caso, si no hay el que no va a trabajar porque se adhirió al paro, efectivamente no va a recibir el pago por el día del trabajo. Efectivamente eso es así. Con respecto a tu otra pregunta, que no recuerdo cuál era, si me la repetiste la contesto. ¿Cómo sigue el vínculo con el gremialismo? De hecho, no hace mucho, hace unas semanas atrás, aquí en Casa Rosada estuvieron parte de los representantes, o buena parte de los representantes sindicales, o al menos de los principales, el tema de que no dialogamos con, es una fantasía, digamos, nosotros dialogamos con absolutamente todos, más allá de que por supuesto no tenemos, no coincidimos en absolutamente nada, digamos, con este tipo de personajes, pero el diálogo está, y va a estar siempre abierto, no importa lo que pase, estamos para conversar con todos los sectores, y dentro de esos sectores por supuesto se incluye el sindicalismo. Pero la verdad es que, digamos, este gobierno tuvo más paros que leyes, ¿no? O sea, mirá en el punto en el que estamos, no te hacen todo lo posible porque, por no avanzar en lo que la gente te pidió con el voto que hagas, y sin embargo, bueno, paran y paran y paran. Bueno, es muy, es raro, ¿no? Es una situación exótica. Buen día, Pablo Gagliano de Radio Continental. Con respecto a la relación con el sindicalismo, hay los sectores quizás más de izquierda o más extremistas, por ejemplo, el sindicalista de ferrocarriles Sobrero y otros sectores de la CGT aseguran que si no hay respuestas por parte del gobierno, podrían ir a un paro por 36 horas. Aumentar en la próxima medida de fuerza más horas de paro, 36. ¿Cuál es la postura del gobierno al respecto? ¿Y qué hacen para evitar este tipo de situaciones? Y por otra parte, con respecto a los empleados estatales, ¿cómo se va a hacer efectivo el control de quien no pudo ir a trabajar porque faltaba servicio de transporte y el que faltó porque tenía ganas de hacer paro? ¿Cómo lo van a implementar? Porque quizás es injusto que le descuenten el sueldo a una persona que sí tenía deseos de ir a trabajar y verdaderamente no pudo ir. ¿Cómo lo van a hacer? Bueno, a ver, con respecto a lo que planteás, creo que ayer incluso me lo había preguntado algún compañero tuyo aquí en la sala. Bueno, eso va a depender efectivamente de cada jefe de cada lugar, digamos. Por supuesto que cada uno tendrá la responsabilidad de efectivamente quienes no fueron a trabajar, de entender a quién hay que descontarle el día y a quién no. Así que eso no te lo puedo contestar de manera genérica porque no existe una respuesta genérica para eso. Por supuesto que siempre vamos a intentar que nadie pague lo que no le corresponda. Así que, pero bueno, eso depende, ya te digo, de cada dependencia y de cada autoridad. No hay una regla general por las particularidades, como bien vos decís, de cada uno de los trabajos, perdón, de las dependencias. Con respecto a la amenaza de paro de 36 horas, no entiendo cuál es la respuesta que están esperando para tomar o para definir una posición o una acción a seguir ellos. La verdad es que no se entiende. Imaginate que apenas entendemos las razones de este paro, las entendemos desde el lado político. Imaginate que menos vamos a interpretar qué es lo que pretenden de nosotros amenazando con un paro de 36 horas. Y evidentemente sin entender muy bien que a los que perjudican son a los que más necesitan trabajar, a los que más necesitan tener su día lo más normal posible. Así que en tal caso lo que están haciendo es un atentado contra el bolsillo y un atentado contra la libertad de la gente. En este momento de la Argentina, un paro de cualquier índole es absolutamente descabellado. Pero bueno, cuando digan o comenten cuál es la respuesta que pretenden, no sé, entiendo que de acuerdo a cómo sea la respuesta que esperan, será la cartera correspondiente la que le responda a su pregunta, que debe ser, o a su inquietud, que debe ser muy relevante porque para plantear un paro de 36 horas que probablemente afecte a los que más necesitan ir a trabajar, bueno, debe ser algo sumamente importante. Buenos días, Manuel. ¿Cómo andás? Como estás acá, Jonathan Aguirre del Destape. Vos recién decías, si no hay trabajo, no hay salario. Coincido plenamente. Quería preguntarte sobre la caída industrial, los números que vimos ayer del INDEC. A mí personalmente me parece una tragedia lo que está pasando con la industria en nuestro país. Te quería preguntar si el presidente ve esos números, cómo se explica lo que está pasando con la industria, si lo piensa revertir este gobierno, porque claramente es parte de esta gestión esos números, más allá del arrastre. Y por otro lado te quería preguntar, entiendo que no adhirió al paro el presidente, pero te quería preguntar por qué faltó a la reunión de gabinete. Bueno, empiezo por el final. El presidente no asiste a todas las reuniones de gabinete, y en esta en particular, la del día de hoy, no asistió efectivamente, porque tenía una agenda de trabajo que no le permitía hacerlo. De todas maneras, te repito, no es la primera reunión de gabinete a la que no asiste y en general es por, o al menos de las que yo recuerdo que no asistió fue por temas de agenda de trabajo. Con respecto a los números de caída de la industria, entiendo que son de marzo, si mal no recuerdo. No, no son una cuestión de esta gestión. De hecho, ayer creo que alguien me planteaba la caída interanual, lo que indica una caída interanual, es la comparación efectivamente de los últimos 12 meses, pero más allá de eso, lo he dicho en otras oportunidades, el gran desorden que han dejado implicó consecuencias, consecuencias inflacionarias, que las revivimos acá, no te digo a diario, pero bastante seguido. Por supuesto que impacto en, como bien vos decís, en la actividad en general, digo, vos nombrás la industria, pero obviamente que el, digamos, no es gratis, ¿no? Casi un cuarto de siglo de desastres no son gratis y el kirchnerismo es algo muy oneroso, es algo muy caro el kirchnerismo, nos ha salido muy caro a todos y claramente hoy estamos pagando, bueno, estos números son de hace un par de meses, por una cuestión obviamente de la disponibilidad de la información, no porque sea información vieja, pero digo, no es de hoy, y por supuesto que todo lo que estamos haciendo es para revertir el desastre que el populismo hizo en la Argentina, algunas cosas llevarán más tiempo, otras cosas llevarán menos tiempo, pero sí, claramente en cada cosa que hacemos detrás, o el trasfondo de cada cosa que hacemos, la única razón de ser que tienen es sacar a los argentinos, entre los que entiendo nos incluimos, del desastre que hemos heredado y de la destrucción que han hecho de la República Argentina en prácticamente todos los aspectos. Última pregunta. Sí, buenos días Manuel, estoy la República de 24. ¿Todo bien? Bueno, tras el segundo paro de la CGT en cinco meses de gobierno, teniendo en cuenta el discurso del presidente Javier Milei ante la Asamblea Legislativa el primero de marzo, ¿evalúan presentar para el Pacto de Mayo una reforma sindical más profunda que tiene que ver con la representación y con el funcionamiento del sistema sindical? Y aprovecho para preguntarte por la agenda del presidente en Olivos, ya que, bueno, no está informada, ¿no? ¿Qué reunión estuvo? Si se puede saber. Gracias. No, el presidente ya está en Casa Rosada. Digo, por ahí por la confusión que hubo con el tema de gabinete y el presidente ya está en Casa Rosada. No, a ver, vuelvo con lo mismo. El Pacto de Mayo a realizarse el sábado 25 de mayo, entiendo, por la tarde, es efectivamente el acordar los 10 puntos de mayor sentido común que puede tener un pacto de esas características. No va a tener modificaciones ni va a tener, en principio, y en caso de que las haya se los comunicaremos, pero claramente son puntos muy básicos de desarrollo y de futuro. Yo siempre nombro lo mismo, ¿no? Es tan básico que aclaramos en uno de los puntos la defensa de la propiedad privada. Digo, ¿no? Tema que tal vez si no fuese en Argentina y no estaríamos, no hubiésemos transitado tantas décadas de desastres, ni siquiera tendría sentido hablar de propiedad privada, ¿no? Somos de los pocos que todavía seguimos dando vuelta con cuestiones tan elementales como que yo no te puedo robar lo tuyo y vos no me puedes robar lo mío. Así que no, en principio no habría razón para que eso efectivamente ocurra, lo que no quita que va a ser un hermoso ámbito para empezar a discutir y a pautar otros pasos que se quieran dar, porque claramente hay cuestiones que en la Argentina no funcionan. Digo, creer que el sindicalismo tal como está ha efectivamente sido un beneficio para los trabajadores, bueno, es raro, ¿no? Digo, estás con un salario real destruido, estás con una informalidad récord, estás con empresarios que hasta no hace mucho no querían contratar a un empleado ni de casualidad, de hecho los últimos 11 años no generaste empleo. Hace 15 años que de punta a punta no se crean empresas en Argentina. Bueno, evidentemente el sindicalismo tal como lo conocemos no tiene mucha razón de ser, digo, en términos de lo que tienen que hacer que es representar a los trabajadores, ¿no? Ni hablar otro montón de detalles que se pueden discutir con respecto a cómo funciona el esquema sindical en la Argentina. Pero tampoco nos quedemos en el pacto de mayo, digo, me parece que va a ser, por supuesto, un reinicio muy importante de la Argentina en términos de lo que vemos a 10, 20, 30, 50, 100 años, pero hay un montón de cosas para discutir en Argentina para ponernos de acuerdo y para encarar más allá del pacto en sí. Así que, bueno, nada, de todas maneras, obviamente a medida que se acerque la fecha vamos a ir dando más detalles en términos de organización, en términos de horarios, en términos de presencias, etcétera. Y, bueno, ahí probablemente queden evacuadas cualquier duda que pueda haber con respecto al contenido de esa jornada que va a ser seguramente histórica. Listo, gracias. Gracias.